Vamos a mandar un saludo para un gran programa que se llama SAS, La Hora Cúpera, con mi amigo Alejandro Morales. Ahí puedes escuchar todos los éxitos de Los Ángeles Azules, está muy pendiente de lo nuevo que viene. Así es que ahí estamos, mi querido Alex, eche de ganas. Hasta luego. Bye.